Estoy aquí. Cojo píldoras. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento Uno menos ¡Suscríbete! 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 Una witch, ¿apagas esa luz? ¡No! 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 ¡Oh, mea culpa! ¡No! 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 ¡Oh, mea culpa! ¡No! 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 ¿Estáis ahí, Hospital Mercy? ¿Estáis ahí, Hospital Mercy? ¿Estáis ahí, Hospital Mercy? No. ¿Contentad, Hospital Mercy? ¿Estáis ahí? ¡Por fin! Ahora aguantad las estrategias! Aunque se estreñen preparados... ¡Ayudadme a la alineadora y no la siguiente Therese! ¡No podrían realizarse, Therese! ¡Y ALLEGINOS! ¡Y COMPLADIS, PON! ¡Es bello, PINCCOS! ¡Es bello, PINCCOS! ¡Es bello, PINCCOS! ¡Es bello, PINCCOS! ¡Es bello! ¡Es bello, PINCCOS! Gracias, no te lo voy a decir. ¡Dios! ¡Casi hemos llegado! ¡Oh, no! ¡La luz! ¡Dios! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!